¿Qué es el Tenedor.es? Bueno, pues el Tenedor.es es ahora mismo la web de referencia en España para reservar un restaurante donde puedes encontrar más de 6.000 restaurantes reservables en el cual también proponemos promociones de encarta de hasta un 50% de descuento y lo que intentamos es ayudar a los usuarios a encontrar el sitio perfecto para reservar una mesa para el momento perfecto, para ir con los amigos y poder disfrutar de una experiencia gastrómica del más alto nivel posible. Bueno, la idea de estar hoy en Startup Grind es siempre para intentar ayudar a otros emprendedores que arranquen con un proyecto o que estén pensando en ir adelante para contarles las cosas que hemos hecho mal nosotros y para que ellos intenten evitar esos errores y también compartir las cosas buenas que hemos hecho, los éxitos que hemos tenido para también siempre ayudar a otros emprendedores a que puedan tener buenos éxitos. Yo cuando suelo empezar las entrevistas me gusta atacar a la parte más humana de las personas y entonces contigo voy a empezar en 1982, el año de Naranjito. Exacto. De una madre extremeña y un padre portugués, nace Marcos, y en muchas entrevistas destacas que la figura de tu madre te ha marcado mucho como emprendedor. Háblame de esto, ¿qué destacarías, de qué aspecto te ha marcado de tu madre para tener una visión de emprendedor? Bueno, yo creo que lo que me ha dado mi madre es, nada más al nacer, emigrar a París, que es donde me he criado durante 23 años, eso ya es una fuerza, una marca del emprendedor, tomar una decisión arriesgada y en un país en el que no hablas el idioma, en el que tienes que crearlo todo y hacer allí tu vida con la familia. A mí ya tenía un hermano mayor que yo, una hermana también más mayor, y era un riesgo. Entonces, aunque yo tuviera en ese momento dos meses, ya me estaba mi madre transmitiendo ciertos elementos y me ha transmitido siempre el valor por el trabajo, el valor a dar también un franco en su momento, una peseta también en su momento, y el hecho del esfuerzo, el rigor, la dificultad es que se puede encontrar una persona en la vida y ser capaz de afrontarlas o sobrepasarlas buscando alternativas, y eso es lo que me ha transmitido mi madre, siempre trabajando y sin rechizar mucho. Muy jovencito, nos has dicho que vais a París, y allí, bueno, pues te educas. ¿Qué parte de Francia, de París, ha quedado en ti? ¿Hubiese sido el mismo, Marcos, si se educaba aquí en Madrid o no? Yo creo que obviamente no. Yo sobre todo lo que intento coger de Gabasolandia, como lo llamo yo, con mucho cariño, es que al final creo que cada persona, cada país tiene unas formas de ser diferentes y cada uno pues creo que tiene algo positivo. Yo intento siempre coger todas las partes buenas de un país, las otras buenas que tiene España, las que tiene Portugal, las que tiene Estados Unidos, etc. Entonces, intentaba absorber lo máximo que podía con la cultura francesa. En lo que se refiere a estudios, pues no he ido muy lejos, llegué hasta el bachillerato, después hice una formación de módulo formativo, estudiando y trabajando, y es lo que me dio realmente el gusto y sobre todo el poder conocer a los que ahora son mis socios, pero en su momento esos socios eran mis directores cuando empecé en prácticas en esa empresa. Y hablando de irse fuera de España, ¿tú crees que un emprendedor español tiene más valor si se va fuera a formarse y luego vuelve a España? Más que valor o no, yo creo que al final, si analizamos un poquito, lo hablaba esta mañana con otro periodista, que creo que al final los emprendedores tienen un elemento que les suele tener la mayoría de ellos, es que todos han vivido en un país o en una ciudad diferente a la que es la de su nacimiento. Y eso creo que es un punto interesante porque te permite la apertura de espíritu, conocer a otras personas, enfrentarte a dificultades, recoger tu habitación, lavarte la ropa, plancharla, cosas parecen muy básicas, pero aprendes a desenvolverte tú solo. Y eso creo que es algo interesante de cara a estar en extranjero o los Erasmus, que creo que ayuda mucho a eso también, y es un elemento que yo destacaría de haber vivido en otro país. Un punto positivo. ¿Montaste una primera empresa, un primer proyecto y no salió bien? No. ¿Del fracaso se aprende? Obviamente. Funcionó bien durante dos años porque estaba llevando el proyecto y demás, que ocurrió que empecé ya a orientarme al proyecto de tenedor, dejé a un equipo trabajando en ese proyecto, y cuando los números empezaron a ir bien yo no podía gastar a dos bandas porque yo creo que al final en un proyecto hay que estar al 100%, no se puede estar haciendo dos cosas, y cuando me di cuenta los números no eran los adecuados y teníamos que echar a una persona a la plantilla, lo gestioné muy mal, tan mal lo gestioné que al final esa persona me obligó a cerrar la empresa porque no teníamos el suficiente cash para poder pagar la indemnización de esa persona. Entonces eso fue un golpe duro porque habíamos apuesto por gente joven, formándola, montando un equipo y creciendo, y cuando te obligan a cerrar tu empresa que has montado con mucho cariño y la primera, pues te duele un poquito. De ahí aprendes muchas cosas y evidentemente son errores que no he cometido, o no de la misma forma por lo menos en el tenedor. Las lecciones son importantes, y antes lo comentaba aquí con estos chicos. Está bien la parte práctica, y al final yo creo que emprendedores como yo u otras personas que han tenido éxito cuentan cosas muy básicas al final. Creo que hay que empezar por hacer esas cosas básicas en cualquier proyecto para que salga bien, pero hasta que no lo has probado tú mismo es difícil darte cuenta cómo son las cosas realmente. Y ahora con la visión que tienes de tus errores y de tus aciertos en el pasado, ¿cómo podrías definir qué es ser un emprendedor? Bueno, yo creo que un emprendedor es una persona resolutiva, capaz de solventar cualquier problemática que se le presente, con actitud positiva. Yo siempre encuentro anécdotas cuando viene a verme el equipo a la oficina, ahí viene, joder Marcos, la he liado con esto, no sé qué, qué hago ahora. O nos tiramos por la ventana o buscamos una alternativa, y suelen elegir, buscamos una alternativa. Por lo tanto es que al final, eso es lo que hay que hacer, buscar alternativas a esas problemáticas, buscar solucionarlas, y siempre intentamos, intento por lo menos mirar el lado positivo de las cosas, siempre, siempre te dover el vaso medio lleno y no medio vacío. Y eso es una actitud ante la vida, una forma de ser, y el espíritu este positivo creo que hay que tenerlo para poder salir delante de las circunstancias complicadas que nos encontramos en el día a día. Y errores que hemos cometido, cometemos constantemente, pero se van solucionando, no pasa nada. Y ser un emprendedor y tener familia, eso tiene que ser muy complicado nivelarlo. Hoy nos ha pasado con una compañera, que hacemos varios días que no vemos porque estamos muy liados, pero tiene que ser muy difícil compatibilizar, porque claro, trabajas en algo que es tu pasión. Trabajas en algo que es tu pasión los 24 horas del día, los 7 días de la semana, y arriesgas, como siempre suelo comentar, tu pareja al final. Porque es una persona que te acompaña, que tiene que entender que estás muy metido en eso, que cuando, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, que es nuestro caso, yo cuando voy por la calle hago fotos a los restaurantes, cojo las tarjetas, soy lo peor para hacer un paseo. Porque el paseo siempre se hace mucho más largo de lo previsto. Bueno, si lo entiende, va entendiendo, y poco a poco va viendo resultados, cómo la empresa va creciendo, pues al final se va enganchando también el proyecto y te acompaña. Pero es verdad que es importante, porque es verdad que también compartes muchas cosas con esa persona, y por otro lado, pues la familia le vas dedicando tiempo, y dentro de una semana o 10 días, no sé exactamente cuándo, seré papá por primera vez, y veréis lo que es tener un bebé también como emprendedor. En el año 2007-2006, ¿no?, se crea el tenedor. ¿Habías tenido antes algún acercamiento con el mundo de la restauración? Sí, porque la primera empresa que tuve que cerrar, distribuíamos productos también en el mundo de la hostelería, era unos sistemas de avisadores, que permitían llamar, a ejemplo, desde la cocina a un camarero, cuando el plato estaba listo, para que no se enfriase, a lo mejor en el hard rock, habéis visto también unos buscas que nos pueden dar, para que nos dan, mira, pita al bar y espera para cuando te llame. Pues eso lo distribuíamos nosotros, lo comercializamos nosotros, y entonces ya tenía experiencia en el sector, tenía contactos, base de datos, tenía dónde poder arrancar con el tenedor y no empezaba a lo loco. Tenía experiencia en el sector y tenía contactos donde podía ir a llamar a la puerta para proponer nuestro sistema. Me llamó mucho cómo surgió la idea del tenedor. Año 2007, esto parece un chiste un poco. Sí, parece un chiste, pero es verdad que la gente piensa que esto ha sido, en dos años, tres años, son ocho años de duro sufrimiento y mucho esfuerzo. Bueno, año 2007, Torre Eiffel. Marcos, con un amigo, un chef francés, de nombre impronunciable para quien no sepa francés, de una tiene la idea de, pues ahora vamos a eliminar todos los libros de reservas y lo vamos a hacer todo a través de internet. ¿Cómo? Bueno, realmente la idea surge, sobre todo lo que vemos, es la necesidad. Un chef importante, pues si ponemos aquí en España, pues un Ferradriá, un... pues el Mano Roca, en Barcelona, por ejemplo, son restaurantes, o diverso, son restaurantes con mucha demanda y a la hora de gestionar las reservas es todo un caos, es una complicación, tomar nota manualmente en las reservas es un riesgo, porque el humano comete errores, por mil razones. Y además, sobre todo, al final tienen un libro donde pasan miles de clientes, que es el valor más potente de cualquier negocio, los clientes, y cada año cojan ese libro, lo meten en el armario o lo tiran a la basura. Dijimos, ¿por qué no lo digitalizamos y hacemos que tengáis información de los clientes, podáis comunicar con ellos, tenéis un mejor servicio y un valor añadido, obviamente. Entonces, ahí es como arrancamos, desarrollamos una tecnología, un software con mis socios, con mis tres socios, y así empezamos. Y después fuimos llamando puerta a puerta a los grandes chefs, sabiendo que tenían probablemente esa misma necesidad y los fuimos conviciendo uno por uno, tanto en España como en Francia. ¿Y cuándo...? Sí. Sí, perdona, Marcos. ¿El tercer socio tenía perfil tecnológico? Éramos cuatro, entonces, uno era de Haití, que era un genio, Denis, y él quiere desarrollar tanto la plataforma B2B como la plataforma B2C, y eso fue fundamental en nuestro negocio, tener este genio al inicio del proyecto. Otros dos, que éramos más comerciales, y uno un poquito comercial, más generalista, administrativo, finanzas y demás. ¿Y al de Haití, os costó convencerle o lo vio...? No, porque es un tío que tiene mucha vista y lo vio claro. Y la verdad que tuvimos mucha suerte de encontrar a esta persona que se motivó rápidamente con el proyecto. Lo que sí que yo veo en dificultad y mañana si tengo que montar una nueva empresa, no sé cómo voy a elegir un partner tecnológico porque creo que es una dificultad que tenemos para emprender. Siempre que veo nuevas startups me cuentan, no, Marcos, tengo el mejor Haití del mundo, es un crack. ¿Cómo sabes que es un crack? ¿Tú sabes de código, sabes de estas cosas? Para mí es algo todavía desconocido, aunque hemos ido aprendiendo un poco de este tema, pero creo que es de las mayores dificultades si estás en una empresa tecnológica encontrar un buen partner tecnológico. Y cuando tienes esa idea, esa visión, ¿cuándo ves tú de esta idea, dices, de esta idea yo voy a poder vivir, esta idea me va a dar dinero? Yo creo que todo esto no te lo planteas de esta forma. Ni te planteas que seas un emprendedor, es algo que se ha puesto de moda estos últimos años, pero no te lo planteas. No te planteas la palabra pivotar, que es una palabra que está muy de moda. Todas estas cosas van surgiendo, nosotros estamos en una espiral, un movimiento del día a día apasionados por el proyecto, trabajando, conquistando clientes y no te paras ni a reflexionar en todo esto. tú arrancas, ves que hay una necesidad, una demanda en el mercado y vas adelante y vas viendo un cliente, dos, tres, cuatro, cinco, vas conquistando cada vez más clientes, si tienes diez y los más importantes de los chefs complicados, ¿cómo lo voy a conseguir los demás? Y vas uno por uno por ellos. Pero el tema es planteárselo, pensar si la vas a vender a la empresa, si... Normalmente no te da tiempo a pensar en estas cosas. Después, en ciertos momentos, cuando tienes cash en el banco, dices, creo que voy a necesitar financiación. Pero cuando estás en el día a día no te percatas de eso. Luego volvemos con el tema de la financiación porque también me interesa mucho, pero hace siete años, ahora estamos muy acostumbrados a que todos los restaurantes tengan página de Facebook, tengan Twitter, tengan Facebook, pero yo me planteo hace siete años porque esto empezó en Francia y el año siguiente vino a España. Cuando os enfrentáis a un restaurante, ¿cómo era? Hola, soy Marcos, vengo a venderte el tenedor, vengo a tu libro de reservas. Regla número uno, nunca intentes vender nada. Siempre explicas las diferencias, los beneficios y qué le va a aportar con valor añadido. Regla número uno, vienes con una fuerza y una pasión a la hora de presentar tu producto, tu proyecto, que eso es lo más potente que tienes tú, tu fuerza, tu energía, tu fe en lo que estás presentando. Y al final, si realmente tu producto responde a una necesidad de mercado, aporta un valor añadido respecto a lo que existe en el mercado, si lo explicas bien, debe captarse. Lo que ocurre es que muchas veces nos embarcamos en un proyecto, una startup, una idea, un servicio, y la pregunta es ¿qué valor añadido da respecto a lo que existe? Y eso es la pregunta de las que yo suelo recomendar el peor que se haga, ¿qué más añades? ¿Qué es la diferencia respecto a lo que existe? Entonces, es verdad que era difícil, pero de verdad es esto que la gente creyó mucho nosotros porque nos veía la forma de presentarlo, la energía, la fuerza, pero porque el producto también estaba preparado para ellos, se había hecho con gente del sector para gente del sector. Hablábamos el mismo idioma y eso también fue importante a la hora de presentarlo. Cuando vas consiguiendo uno, dos, tres, cuatro, pues ya vas haciéndote una pequeña red que te va llegando poco a poco. Obviamente es muy difícil, pero hay que echarle morro, hay que llevarla a la puerta, presentarse allí, y sin miedo de atacar, y insisto, si tienes un producto que responde a una necesidad de mercado, lo consigues, puedes conseguirlo. Y hablando de ese valor que aporta la marca a lo que ya hay en el mercado, ¿sigue siendo hoy el tenedor la misma idea que tú tuviste hace siete años o habiste tenido que cambiar en algún momento? ¿Para adaptados al mercado, para abrir a nuevos clientes? Sí, nos hemos adaptado al mercado sobre todo porque empezamos con una idea B2B, ese software de gestión de reservas que reemplaza un libro de papel tradicional por una tecnología. Eso es como arrancó. Y yo sé que todos nos conocéis por la parte B2C, que es la web, el mobile y demás, pero no es como arrancó el proyecto. Entonces evolucionó en el sentido de que cuando tuvimos el software, después creamos la página web que fue una nueva vía de ingresos. Teníamos la parte del software con un modelo freemium y después nos fuimos a la parte B2C con una comisión por comensal que llevamos al restaurante. Siempre cobramos un comensal al restaurante siempre y cuando el comensal acude a la reserva. Entonces ahí es donde evolucionamos y después el modelo de negocio fue avanzando. Llegamos a un momento de crisis, todo el mundo estaba tirándose de los pelos, el fin del mundo, la crisis, no sé qué. Bien, otra vez, actitud positiva. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los restaurantes y a los usuarios? Los restaurantes quieren seguir a comer, los usuarios quieren seguir a comer, pero todo es muy caro. Los restaurantes tienen los restaurantes vacíos. Hagamos un descuento, hagamos promociones y vemos qué tal los restaurantes. Y siempre vamos adaptándonos al entorno económico, al entorno social, al entorno tecnológico y adaptando todo lo que podemos a nuestro business para siempre ayudar o al B2B y al B2C. Esa es la filosofía de trabajo que tenemos. ¿Y cómo fue la adaptación al mercado español? ¿Os pusieron muchas trabas o es fácil emprender aquí en España? Bueno, emprender en España lo mismo. Nosotros hicimos todo casi con nuestros ahorros y con financiación privada, por lo tanto, ni nos planteamos ir a por financiación pública, sabemos que tarda mucho, odiamos todo lo que es administrativo, por lo tanto, eso era muy administrativo y no fuimos por ese camino. Pero, pero en España, al final, aunque pensemos que somos muy diferentes a los demás, comparándonos a Gabacholandia, como digo yo siempre, somos muy similares en los números, en el modelo de negocio, en el mercado, hay muy pocas diferentes entre los dos mercados. El usuario es similar, el B2B es similar y a veces hasta el mercado español se nos hace más cómodo, más fácil en ciertas circunstancias. ¿Comemos los españoles diferente a cómo comen los franceses? Sí, comemos diferente en que no nos da vergüenza y no molesta el restaurante que compartas un plato. En Francia, no sé, hace diciembre de hace un año, estaba con mi chica en un hotel bonito, con un restaurante bonito y pedimos un entrante para compartir y casi, casi un problema en el restaurante. Entonces, nuestra forma de consumir es diferente, pero al final, el resto es muy similar. Pero fíjate, yo creo que a nosotros nos da mucha vergüenza llevarnos la comida a casa, ¿no? Pues pasa eso, que cuando sobra algo, pues pónmelo para llevar. Yo creo que eso... Sí, nosotros, Max, en este sentido, hicimos una campaña el año pasado para apoyar esta iniciativa de hacer que la gente no tire la comida y se la lleva a casa y hicimos una acción con el Ministerio en España de Alimentación para que lucha contra el desperdicio. Al final, no es comida, es buena y está igual de rica o mejor el día siguiente. Entonces, siempre apoyamos esta actitud y es verdad que el consumidor español, pero también el francés, el europeo en general, le da vergüenza utilizar, o decir que utiliza promociones. Yo me enorgullezco. Pues al final, si en el avión pago más barato que el de al lado, me gusta. ¿Por qué no lo haces con la parte de restaurantes? ¿Por qué no te enorgulleces de haber pagado más barato que otro? Pues es un poco la cultura que tenemos de un poco esa vergüenza. Pero al final, discretamente, todo lo estamos utilizando y vamos al restaurante. Por eso, a la hora de nuestro servicio, decimos, viene a un suelo que no hace falta que lo diga el restaurante, que todo ya está gestionado por nosotros. Pero es un poco la filosofía y ahí hay una pregunta. Sí, bueno, son dos preguntas que están encadenadas. ¿Tú tienes la sensación de que ya estás puesta abajo o que seguís puesta arriba? ¿Cuándo llegaste a decir esto sale, esto sale, esto sale? Hoy estamos puesta arriba, pero nuestros amigos y nosotros mismos, nuestros amigos TripAdvisor y nosotros mismos queremos ir a más siempre. Entonces, ahora estamos reflexionando, reinventándonos otra vez cómo podemos adaptarnos a esta situación que está mejorando para seguir creciendo, dando más servicio y mejorando. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos avanzando? Cuando veis que ya tienes un volumen de restaurantes, en este caso clientes, que están utilizando esta herramienta, que el feedback es bueno y que vas consiguiendo cada día, cada día nuevos clientes, sean muchos o pocos, pero X. Y eso es lo que te dice que estás en buen camino. Luego hay muchos elementos que te ayudan a confirmar eso, pues cuando ves que el usuario B2C también reserva, que va cogiendo confianza, que repite la reserva, hay KPIs que seguir que te dan buenas pistas, pero nunca bajes la guardia porque eso es un descuido que es peligroso y más cuando en mercados en internet ahora que son muy competitivos y hay que estar muy alerta, diferenciándose, innovando. Nosotros en los mercados donde estamos hay bastante competencia, particularmente en España, pues miramos la competencia, analizamos, pero sigo buscando alternativas de cómo ser diferentes, cómo innovar, cómo aportar más valor. Esta semana, por ejemplo, lanzamos un evento que hemos hecho ya varias veces que es el Tenerife Guía, un evento donde distribuimos unas guías de papel durante 10 días, un evento, hicimos guías papel offline, somos una empresa online, cuando empezamos con esto nos llamaban locos. Eso ha sido una de las claves del éxito también de nuestra campaña. ¿Por qué? Pensamos, ¿dónde conseguir clientes que no nos conocen? ¿Cuál es nuestro target? ¿Cómo llegar a ellos? Nuestro target es un usuario de 30 o 45 años, a veces más de 45 años, gente que tiene 50 o 60, muchas veces los padres de mis amigos son quienes han hablado del tenedor, ¿cómo llegar a ellos? ¿Qué hace esta gente? ¿Cómo consume esta gente? Dijimos, esta gente consume el fin de semana periódicos, lee los suplementos gastronómicos, le gusta la gastronomía, ¿cómo llegar a ellos? Metamos en todos los suplementos gastronómicos una guía del tenedor. Pues ahí sí llegamos a ellos, fuimos al offline llevándolos online. Pues claro, es que no nos tenemos que olvidar que hace 6 años aquí en España estábamos en lo que todo el mundo conoce como la crisis, que seguimos en crisis, y la economía hizo así, y el tenedor hizo así. ¿Supisteis aprovechar lo que supuso la crisis para España? La palabra aprovechar a mí no me gusta, yo creo que supimos adaptarnos. Adaptarnos porque al final se aprovechó y disfrutó el B2C y el B2B, otra vez respondiendo al mercado. ¿Tienes el estante vacío? Te ayudamos a llenarlo. ¿Qué sería comer? Te ayudamos a que salgas a un precio más económico. Y sí, supimos posicionarnos, adaptarnos, pero no solo en ese momento, después, hasta la crisis, después llegó la tecnología móvil que evolucionó muchísimo, supimos desarrollar aplicaciones efectivas, en nuestro caso lanzamos nuestra aplicación para iPhone, la lanzamos nueve meses más tarde que nuestra competencia, pero tuvimos más éxito. ¿Por qué? Porque al final lanzamos una aplicación que respondía a una necesidad de mercado en su momento, ya sé que ahora es poco innovador, pero en su momento te podías geolocalizar, buscar restaurantes con sitio cerca de ti, con promociones, y eso fue innovador. Pues tuvimos el número uno en España con los más descargados durante bastante tiempo, etcétera, etcétera. Otra vez, no es solo decir aprovechar su empresa, sino es buscar alternativas y qué hay en este momento, qué hay en el mercado, tecnológicamente hablando, socialmente hablando, etcétera, y qué puedo hacer yo para posicionarme en este sentido. ¿Estáis presentes en un montón de redes sociales, por no decir todas? ¿A hoy sí? A ayer no. ¿A hoy sí? ¿Qué significa? Que siempre que doy charlas y la gente a veces, hay siempre alguno ahí, no sé, te acuerdo con Marcos. Yo simplemente suelo recomendar que en los primeros inicios, en los inicios, cuando empiezas tu proyecto, las redes sociales no es la prioridad del negocio. La prioridad del negocio en momentos iniciales es vender, vender y vender. Otra vez, hay casos de empresas, etcétera, etcétera. Pero en general, creo que el objetivo es vender tu producto y tu servicio. Las redes sociales es bueno, te ayuda y te acompaña, pero, como todo para mí, hay un time to market que respetar. Yo, al principio, tener una persona en equipo gestionada las redes sociales o alguien vendiendo, era muy claro, vender, vender, meter ingresos y lo tenía controlado y lo podía medir. Las redes sociales eran una satisfacción personal, pero no me aportaban nada o nada medible que yo podía controlar. ¿Y cómo te vas a conocer? Pues con mecanismos como los que te he dicho, con acciones offline, buscando a tu cliente donde piensas que te puede descubrir y haciendo cosas diferentes a lo que existen. Todo el mundo hacía SEO y SEM, nosotros hicimos acciones offline. Nos llamaban locos, como te digo, pero no funcionó bien y seguimos haciéndolo y seguimos trabajando en ello. Evidentemente, pues con escaneismos básicos como SEO, una buena aplicación móvil, conteniendo aplicaciones en todos, si yo entre hacer redes sociales o tener la aplicación del tenedor en todos los dispositivos móviles, prefiero tener la aplicación en todos los dispositivos móviles. Entonces, como tus recursos son limitados, hay que tomar decisiones. Están las que te autosatisfacen, pero que no generan negocio y está la que generan negocios que son las que hay que hacer. Y hay que estar focus en eso. Y yo, el focus es vender. Ya has hablado de dos modelos de negocio, el dirigido a restaurantes y el dirigido a clientes. Yo supongo que no todos los restaurantes tienen que haber en el tenedor. Es decir, ¿tendréis un nivel de calidad? ¿No? ¿O qué restaurante puede formar parte del tenedor? Bueno, antes de contestar de esto, si quieres que hablemos de las redes sociales, podemos. Yo sé que te gusta y demás, yo puedo hablar de las redes sociales. Hoy es importante y es vital para nosotros estar en contacto con los usuarios, contestar, tener interactividad, hablar con ellos. Simplemente mi mensaje es que cuando arrancas un proyecto, a priori, no es lo más importante siempre en el business. Contestando a tu pregunta, ¿qué era? Sí, perdón. La pregunta, si todos los restaurantes tienen cabina en el tenedor. todo restaurante que reciba reservas o que gestione reservas, sí. Nosotros, cuando arrancamos, éramos, entre comillas, más selectivo en cuanto a la calidad, entre comillas, porque al final era un mercado inmaduro todavía, todavía lo es, por cierto, tenía la gente, no quiero que estén otros, quiero un site de calidad. era más selectivo. Pero hemos ido poco a poco abriendo el espectro para incorporar todo aquel restaurante que necesite gestionar reservas con una herramienta o estar en el tenedor puntual porque quiere que le mandemos comensales. Por lo tanto, está abierto al restaurante que quiera gestionar reservas venir con nosotros, no hay un límite. Obviamente, después tenemos un sistema de control de calidad, un equipo en Barcelona, para darles un poco de orden de idea, en el grupo ahora somos 250 personas, en Barcelona tenemos el centro de operaciones, donde tenemos la acción al cliente con bastantes equipos comerciales, recursos humanos, contabilidad para todos los países. Y ahí tenemos un departamento que esté de calidad, controla la calidad de las opiniones, que todo esté en orden, que no haya un problema en el restaurante, si hay un problema se llama el restaurante, que la experiencia del usuario sea buena, que el restaurante también no tenga ningún problema. Estamos constantemente cuidando y mimando al usuario B2B y al usuario B2C. Eso también es importante. Yo el año pasado, bueno, yo seguí ahí en la universidad el año pasado y tenía un profesor que me daba mi empresa informativa. También me decía, Fede, tú siempre planteate cómo ganar dinero. What is the money? Decía este hombre. ¿Cómo ganar dinero vosotros en el tenedor? Pues, en su momento con nuestro modelo de negocio teníamos la parte B2B, nuestro software, un modelo freemium, ganábamos 0 euros con el modelo free, 30 euros o 75 euros, según las versiones. 75 euros al mes. Y a través del B2C empezamos por 1 euro por comensal, 1,50, ya estamos en 2 euros por comensal y ahí nos quedamos. 2 euros por comensal, insisto, que vaya al restaurante y que cumpla con su reserva. Lo que me sorprende es que nadie me pregunte cómo sabemos si el usuario va a ir al restaurante. Eso te iba a preguntar. Es que cuando me lo preguntan no contesto. No, porque yo le digo que un pilar básico de vosotros es que ofrecéis opiniones reales en vuestra página. Reales y fiables. ¿Por qué? Porque al final solo puedo opinar el usuario que hay al restaurante. ¿Y cómo sabemos que el usuario ha ido al restaurante? Porque al tener este software de gestión de reserva que es la clave y es lo que genera valor, nosotros sabemos si el restaurante dice que ha ido o que no ha ido al restaurante. Y me diréis, sí, pero los restaurantes son muy pillos. Entonces va a decir que no ha ido y sí que ha ido. Entonces el trabajo también es más pillo todavía. Porque el tener lo que hace es que manda también un email al usuario diciéndole vaya pena, has fallado la mesa, es importante para el restaurante, ten cuidado porque esto es un prejuicio. Muchos chefs de grande nivel se quejan de ello y el usuario nos contesta sí, sí que he ido al restaurante, estuve tal día y fue todo muy bien o fue todo muy mal o lo que sea. Entonces al final tenemos mecanismos de control para que los restaurantes no nos engañen. Entonces eso nos permite validar que el usuario ha ido que ha tenido experiencia y por lo tanto ahí es cuando la gente ya opina en el portal y comparte su experiencia vivida. Dentro del tema de restaurantes he leído que más del 97% renueva con vosotros al término de cada año. Eso es un dato tremendo. Confían en vosotros. Sí, la verdad que como te digo tenemos una relación muy cercana a los restaurantes. Hablamos no al diario pero de forma muy recurrente con esos restaurantes. Hay un departamento que está todo el día hablando con ellos actualizando las fotos, las fichas, intercambiando a ver cómo les podemos ayudar, etc. Y eso lo valora muchísimo. Es más, valoran tanto la confianza que creamos con ellos que en los primeros años en 2009 intentó entrar un player que era OpenTable que es el líder de Estados Unidos muy potente y cuando llegó a España pues a Francia donde estábamos instalados fue en Madrid, París y Barcelona. Regalaban a nuestros clientes el software, todo gratis, bueno, una competencia muy dura y muy agresiva. Aunque ofreciera todo y fuera todo gratis, los clientes se quedaron con nosotros, no al 100%, pero el 90%. Ellos gastaron mucho dinero durante un año y cuando vieron que esto no era rentable pararon. Pues ahí es la confianza generada con el cliente hacia el que es la confianza. Dar un buen servicio, ser transparentes y de verdad ayudarles. No intentar venderles nada sino intentar hacer que ellos crezcan porque si ellos crecen yo crezco con ellos. No he leído los resultados del tenedor que me parecen increíbles en el último año. Voy a acertar la pelota leído todos los datos. de todas formas respecto a datos son los últimos datos públicos que tendréis nuestros porque ahora estar con TripAdvisor no puedo dar ningún dato y es algo muy importante para nosotros dado que TripAdvisor está en bolsa, en Nasdaq no puedo desgrar ningún dato que no esté comunicado por TripAdvisor. Entonces está cambiando un poco la forma de comunicar. Pues mira, estos son existentes. Algunos de los datos del tenedor es que tienen más de 200.000 reservas mensuales con más de 6.000 restaurantes que participan con vosotros y generáis 17 millones de euros anuales que aporteza el sector de la restauración. Vamos a la... Dime, dime. No, no, dime tú. El sueño americano. ¿Cómo fue eso del sueño americano? Toc, toc, hola, soy TripAdvisor te quiero comprar el 100% de acciones. Pues hola, yo soy Marcos del tenedor de encantado. ¿Cuánto me quieres dar por ello? No, no, fue un momento importante para nosotros porque necesitamos más financiación para seguir creciendo, buscando abrir nuevos países. Hasta ahí habíamos hecho abecciones de capital de hasta 15 millones de euros. Justifico por qué, porque no estoy en favor de que inicialmente se pida mucha financiación porque al final es tu modo de negocio, una vez validado, necesitas mucha fuerza comercial para comercializar tu software. Si generas 75 euros al mes y un comercial le pagas digamos mil euros, ya puedes vender muchos softos para que eso sea rentable. Es un modo de negocio rentable a largo plazo y hasta hace noviembre del año pasado no llegamos a la rentabilidad porque siempre reinvertíamos. ¿Vale? Pues cuando nos llama TripAdvisor pues nosotros íbamos a seguir creciendo, analizamos la propuesta y veíamos que era dos empresas con sinergias fuertes, con una misión similar. TripAdvisor es la web de viajes más importante del mundo, con 280 millones de visitas mes, estas únicas, 170 millones de opiniones y muchísimo tráfico en la parte de restaurantes. Nosotros cuando hablamos vimos que éramos capaces de aportar valor, que ellos obviamente podían ayudarnos y hacer que este crecimiento y este servicio se expandiese a más países más fácilmente, entre comillas. Y entonces vimos que todo cuadrada. También se debe decir que Steve Coffert, que es el CEO y fundador de TripAdvisor, es un emprendedor, hablamos obviamente de números, pero también del proyecto y eso nos, nos, fue algo que nos tocó mucho porque al final hablamos, como se dijo aquí en introducción Klaus, de emprendedor a emprendedor y eso fue lo que también hizo que el maridaje, la astronomía, se hiciera, se hiciera bien y encontráramos un camino para avanzar juntos y eso fue un sueño hecho realidad y ahora nuestro objetivo es expandiéndonos con este vertical. ¿Sabes mucho de cocina? ¿Sabes cocinar? ¿En casa te desenvuelves? Pasta, soy un crack haciendo pasta, con salsa de tomate en bote y no soy muy buen chef, me gusta muchísimo comer, desmiento el mito que puede existir del tenedor o de la gente que trabaja en el tenedor más bien, no comemos todos los días fuera, no probamos todos los restaurantes desgraciadamente, nos gustan mucho, vamos probando algunos pero no estamos todo el día comiendo y probando restaurantes fuera, nos encantaría, pero no es el caso y es verdad que vamos descubriendo sitios y demás, pero al final quien nos ayude es la comunidad, los foodies, los usuarios, quien va descubriendo sitios, viendo si está bien, si le ha gustado y es como nos alimentamos también nosotros con la comunidad. Vamos a hablar de quién trabaja en el tenedor, yo creo que eres la única persona que mantiene en su trabajo a un trabajador que casi te rompe la nariz, he leído por ahí, es decir, tengo un empleado y me rompe la nariz y le mantienes en el puesto, ¿cómo es el perfil, no entiendo claro, de persona que busquéis para trabajar en el tenedor? Nosotros buscamos gente joven, apasionada, con una actitud también muy emprendedora, que también se llama ahora intraemprendimiento, tanto lo desarrollamos que mucha gente que hemos formado y estamos muy orgullosos de ellos, han montado sus propias empresas, han creado ahora nuevos negocios, startups, y eso es una cosa que nos enorgullece bastante y buscamos perfiles jóvenes con capacidad de querer avanzar, pasión por el trabajo y sobre todo que tengan la actitud de trabajo. Siga creciendo de forma exponencial. Lo que hemos hecho y fuimos manteniendo lo que habíamos, entre comillas, prometido en los business plans, no al 100%, porque siempre es muy complicado y ha puesto por nosotros un capital, un millón de euros, un capital, lo conocéis más por la marca Smartbox, que es la caja de regalos y demás, e invertió después de un millón, después invertió 3,3 millones de euros por nosotros, porque habíamos cumplido con lo previsto y demás. Después fuimos a buscar 8 millones de euros de dos fondos franceses para seguir creciendo y después fue cuando llegó TripAdvisor. Insisto, los ingresos fueron todos las opciones de capital, recursos humanos, marketing y IT, y es lo más, donde más repartimos ese dinero. Y ahí es como lo hemos conseguido hacer poco a poco, evidentemente. Financiación significa diluirte contra más tarde lo hagas, más te diluyes y ahí nosotros donde lo hicimos bastante mal y hemos aprendido lecciones, pero bueno, aún así nos ha permitido llegar donde estamos hoy y es algo positivo. Yo creo que uno de los valores del tenedor sinceramente es la comunidad que creáis, el fenómeno fan del tenedor. ¿Cómo lo potenciáis aparte de las redes sociales? Haciendo las cosas bien, con transparencia, con cercanía, con humildad, valores muy básicos y muy sencillos que trabajamos en el día a día. Pues mira, el chico que nos estaba grabando, lo conocí hace, no sé, 3, 4 años y como le he contado, soy el mismo, con un mismo polo, siempre te acabe el color y seguimos siendo las mismas personas y somos muy cercanos, muy accesibles. Yo creo que eso te permite conectar con la gente, conectar con los restaurantes, conectar con sus jugadores, conectar con la prensa y eso es lo que creo que hay que hacer después. Dándole un buen servicio de calidad, otra vez, no hace falta pintar cosas locas. La sencillez es una de las claves también de hacer las cosas con éxito y que la gente al final te lo devuelva. La comunidad es para los dos claves, es fundamental, pero todavía estamos en el inicio de lo que queremos hacer nosotros, queremos potenciarla más, que se pueda seguir a Federico, que se pueda ver los restos que le gustan, que los pueda compartir, que se pueda ver la caída, se pueda grabar. Esta semana, por ejemplo, lanzamos una aplicación de iPhone con la posibilidad también de hacer fotos como Instagram, pero en la experiencia que tengas en el tenedor durante tu comida o tu cena, vas a poder fotografar las fotos, subirlas al tenedor, compartirlas y hacer que eso participara en la comunidad y esto lo vamos a empezar a potenciar ahora y es en uno de los nuevos proyectos para el año que viene. Es solo el inicio de lo que queremos, pero estamos en ello. ¿Y cómo conseguís segmentar a los consumidores? Porque he leído que sabéis absolutamente todo de ellos. 50% hombres, 50% mujeres, el nivel social, la economía, ¿eso cómo se hace? A través de encuestas, se hace conociéndoles, se hace con Focus Group, se hace invitándoles, conociendo a tu cliente. No sé si alguno está empezando con su startup o lleva algún tiempo. La pregunta que le haría yo es ¿has hecho algún Focus Group? ¿Los has invitado a tus clientes B2B, tus clientes B2C? ¿Los has visto de forma individual? ¿Los has entrevistado? Si no conoces a tu cliente, a tu target, malamente vas a poder avanzar. ¿Por qué conseguimos detectar que había un target que leía periódicos y demás? Porque entrevistamos a usuarios y nos dieron pistas. Otra vez, quien nos ayuda a tomar decisiones es el usuario, el consumidor, el restaurante y eso es lo que hacemos. Comunicarnos bien con la gente para crear comunidad, para crear ideas, para avanzar. La comunicación es también del éxito del Tenedor estar siempre presente y pendiente para cualquier usuario dar servicio. ¿Y el futuro del Tenedor? ¿Por qué caminos andan a poco? El futuro del Tenedor es seguir creciendo en Europa de momento a corto plazo, avanzando, apoyándonos en la potencia que tiene TripAdvisor y seguir haciendo las cosas como hemos hecho hasta ahora. Sencillamente, con transparencia, con confianza, con calidad y con mucha humildad en todo lo que hagamos siempre. ¿Y el día a día de Marcos Alves? ¿Cómo es tu día a día? Es llegar a estar corriendo, apurado, durmiendo seis horas al día como mucho, viajando bastante y otro día me preguntaba un chico, Marcos, tú siempre estás en charlas últimamente, ¿cuándo trabajas? Pues cuando llego aquí estoy con el móvil, cuando me voy estoy con el móvil, cuando estoy en el tren estoy con el móvil, cuando llego a casa empiezo a trabajar y vienen los emails. Es un no parar. Y creo que también los emprendedores, los que llevan la empresa tienen que llevar, portar su empresa, llevar la imagen y acompañarla. Y es lo que hacemos y cuando estoy cienciera también trabajo, la pareja ahí es donde hay algunos conflictos de pareja, no entiendo que trajes tantas horas pero es lo que hay que hacer y tiene que gustar. A mí de momento me gusta, me apasiona y no lo veo como un trabajo, lo veo como algo que me gusta y que permite a la gente disfrutar y seguir disfrutando la gastronomía y como decimos nosotros nos gusta democratizar la gastronomía en ese sentido y ahí hay una pregunta. Vamos allá. Si es con tu pareja no sé cómo resolver los temas. ¿Puedo ir a lo de antes? Hombre, con el estómago. El estómago. Muchas cosas. Imitándola a comer un sitio muy romántico. ¿Y Astint y la nevera roja son vuestro primer amigo o una oportunidad de negocio? ¿Sabéis quién es nuestro mayor competidor? ¿Quién es capaz de nombrarme nuestro mayor competidor? No voy a hacer una apuesta porque a lo mejor lo habéis oído por ahí pero si no lo habéis oído la última vez apuesto una cena y nadie la ganó. ¿Sabéis quién es nuestro mayor competidor? Puedes decir empresas no hay problema. Nadie dice nada. Nuestro mayor competidor es el teléfono porque la gente todavía tiene el reflejo de coger el teléfono y llamar. La nevera roja, Justicia y demás para nosotros es un vertical diferente y complementario. Yo cuando quiero salir a cenar con mi chica y tener una noche romántica no pido un chino o un burger a domicilio. Voy a invitarle a un sitio mono, divertido, tal. Entonces, son situaciones diferentes que responden a necesidades diferentes en mi opinión. Tanto, te lo voy a justificar que con Just Eat hicimos una campaña colaborativa. Ellos, cuando te llevan a comida a domicilio tienen una bolsita y dividimos los costes y un lado era Just Eat domicilio, el tenedor ir a casa. eso es la forma de hacer las cosas. Entonces, aquí en España la gente está muy en la defensiva o en Europa. Nosotros donde hay la gente de enemigos vemos oportunidades siempre otra vez. Es la forma de ver las cosas es lo que te ayuda a tomar decisiones buenas, creo yo. Entonces, no, es diferente, hemos hecho colaboraciones, intercambiamos y hasta compartimos datos, informaciones, ahora menos porque estamos cada uno en nuestra locura, pero no es competencia. ¿Y meternos ahí vosotros? Pues yo creo que nos queda tanto por hacer en nuestro vertical de reservas de restaurantes que no queremos desfocalizarnos, es otro de los peligros de la startup, querer hacerlo todo. Intentar hacer esto bien y mejor en España, ser aún más líder, afianzarnos, hacerlo en más países, en los países, por ejemplo, nuestra tripa de eso que son 45 países, estamos nosotros en 4 o 3. Nos queda todavía bastante trabajo por hacer como para intentar aprender el no-how y la expertise de alguien que ya es muy experto. Entonces, no vamos a competir, tampoco le vamos a meter a nuestro site porque cada uno sabe hacer una cosa y creemos que cada uno tiene que especializarlo en lo que sabe hacer bien. El restaurante hace buena gastronomía y cada gastronomía. El tenor le da llevisibilidad y da servicio a sus clientes. ¿Yo Steve lleva bien la comida a casa? Pues que se va llevando a nosotros, vamos a ayudar a que la gente reserva un restaurante y que disfrute de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!